. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a cuatro integrantes del grupo delictivo Los Durán, dedicado al robo y desmantelamiento de vehículos. Los policías ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia La Polvorilla, Alcaldía Iztapalapa, donde también aseguraron alrededor de 5 toneladas de autopartes de vehículos posiblemente robados. Además, 31 bolsitas de plástico transparente de cierre hermético conteniendo en su interior vegetal verde seco con características propias a la marihuana. En el domicilio de la calle Copacabana de la colonia La Polvorilla, en Iztapalapa, fue detenido Roberto Cruz Villegas, alias El Japo de 26 años de edad, líder de la célula, quien además de verificar que los vehículos fueran ocultados y desmantelados, también se dedica a la venta de las piezas y autopartes en Tianguis y el Mercado Negro. También fueron aprendidos Héctor Omar Vélez Segoviano, de 26 años, Alejandra Ávila Méndez, de 25 años, y José Vélez Segoviano, de 22 años. Los detenidos, droga asegurada y objetos asegurados, fueron trasladados y presentados ante el Ministerio Público. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!